Hola a todos, ¿cómo están? Estamos de nuevo en 60 seconds, ya sé que les está encantando A mí también me está encantando, vamos a ver si sobrevivimos al ataque nuclear Hola Cepelin, ¿cómo estás Cepelin? Nos vemos, vamos a empezar Tenía tantas ganas de volver a jugar Super, ya vamos por el día 40, creo que estamos en el 31 y tenemos que llegar hoy al 41 Si es que llegamos, madre mía, voy a bajar tantito el volumen porque si no se me revientan los oídos Ok, ok No me acuerdo que estaba pasando en la... ¿qué estaba pasando? A ver, vamos a ver Libro Tenemos agua en alguna... ok, Mary Jane, ok Tiene mucho hambre, mucho hambre, ok, muy bien Dolores ha salido a superficie, ok Timmy, a ver, a ver, a ver, a ver Nada A ver, sed Hambre y sed Sed, hambre y sed Peores, aunque te dice que también... ok Sed y los dos Perfecto, tenemos bastante comida y todo eso, ok, a ver Hace poco hemos aprendido una lección importante Si no te deshaces de las pocas cucarachas que se instalaron en tu casa, vendrán muchas más Que no es nada agradable Si no hacemos nada, vamos a brillar igual que los bichos Nooo, ya... o sea, vamos... Si es que no... no tengo nada de esas cosas Ahora alguien de... ok, pensé que alguien de nosotros iba a estar enfermo aparte de Timmy Pero... que bueno que no, a ver Ya vendrán tiempos mejores, pero por ahora nos toca aguantar Las cucarachas están aquí, nosotros estamos aquí De nada nos sirve quejarnos, al fin y al cabo no son más que cucarachas La verdad es que sí, ¿qué te puede hacer una cucaracha? Bueno, es que esa cucaracha verde De seguro nos transforma en mutantes Y qué tal si conseguimos superhéroes Creo que alguien me había... no sé si me dejaron a... Si me habían dicho Que no matara a las arañas, que matara A las cucarachas Uy, perdón, que se vea el micrófono Uy, shit, shit, shit Perdón que se vea el micrófono Este, que matara a las cucarachas, pero no a las arañas O al revés, que una de esas dos te haga superpoderes No sé Timmy se comporta bien, pero no sé cuánto tiempo Hay noticias, nada especial A ver Nada Hambre ¿Sigue teniendo hambre Mary Jane? Maldita dragona Este, eso era del radio No podemos hacer nada porque no tenemos radio A ver si llega, este, Dolores Le extraño Le enviamos el día 30, creo Lleva tres días afuera Si queremos estar al corriente con los anuncios en caso de emergencia Tenemos que escuchar la radio La alternativa Es pasear por el área reactiva Con esperanza de que alguien aparezca en nuestro camino Y nos salve La primera opción parece un poco más sensata Sí, pero no tenemos radio Lamentablemente Ok, a ver Estamos impresionados con lo bien que está Mary Jane Timmy está muy pálido No se siente bien Cuando Ted tiene hambre Le rugen las tripas, de seguro Justo como ahora Ted tiene mucha sed Ok Comes tú ¿Y qué querías tú? Nada Y nada Está muy enfermo Timmy ya Necesitamos alimentarlo Necesitamos que Dolores regrese con medicamento Todo está bien cuando de repente empezamos a pelearnos a muerte ¿Cómo puede suceder esto? Es una locura Nos tenemos que poner las pilas si queremos sobrevivir A lo mejor se nos pasa esta mañana Pues sí ¿Por qué se pelean? Día 34 No ha llegado Dolores Se empezó a tener miedo Eh, de tantas peleas apenas pudimos dormir Ojalá esto no vuelva a ocurrir Mary Jane necesita agua Mary Jane ha descansado ¿Cómo descansaste? Si aquí dice que apenas pudieron dormir No entiendo Timmy no necesita mucho Pero seguro que tienen que beber Hay noticias nada Especiales Al menos Ok ¿Qué queríamos? Sed y sed ¿No? Sí Oh, shit Viendo a Back Fernández Jeje ¿Qué pasó ahí? Sí, estaba viendo sus servidores Este de Back Fernández Estoy pensando así Jugar ahí el wipe de Mayo En su servidor de ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Algo de Bali No, no me Fernández Bali Algo se llamaba Estoy pensándolo bien Es que el problema es que es de España Y a mí me va a ir un poco lagueado Ok, a ver Ahora sí ¿Qué íbamos a hacer? Sed y sed, ¿verdad? Sed y sed Sed y sed Van Jureíamos que cada vez que matamos una cucaracha Aparecen dos más Ya es hora de tomar las riendas del asunto Antes de que los insectos se apodan de nuestro refugio De nuevo No tenemos nada ¿Qué hacer? Vamos a morir por cucarachas de seguro O sea, van a empezar a robar nuestra comida Llega Dolores Venga, Medikit ¿No trajiste pesticida? Bueno, da igual Trajiste un Medikit Oh, shit Todos estamos enfermos Oye, Ted Sí está mal, ¿eh? ¿A quién salvamos de los tres? Vivir con las cuchar... Cucharachas Se iba a decir Cucharachas no está tan mal como parece ¿Verdad? Incluso si usan la almohada Calcetines O sea, llevan tu cartera sin permiso De todas formas ¿Para qué les sirve la cartera? El hedor es insoportable Nos pusimos muy alegres Cuando Dolores regresó del desierto A lo mejor estábamos paranoicos Pero creemos que alguien lo está siguiendo Esperamos que no se repita esto En búsqueda de las profesiones Merece la pena examinar cada rincón Aunque parezca vacío Al lado de los cajeros Ok, en un banco Encontramos agua Y mientras probamos el barrio Encontramos una farmacia Y en la farmacia había Una caja de medicina No sabemos qué pasó Con las municiones de repuesto Que llevamos a la expedición No podemos encontrar Por ninguna parte Bueno Quería ver qué pasaba Si les mandábamos balas ¿Qué tal si Alguien decía Te cambio estas balas Por mil de comida ¿Qué te parece? Y yo Pues claro Yo me imagino eso Meijin ha pillado algo desagradable Tim está temblando Una manta le vendría bien Don no ha comido por mucho tiempo Dolores está realmente cansado Ted ha caído enfermo Todos estamos enfermos Excepto Dolores Hambre Solo hambre Solo Dolores necesita comer ¿A quién le damos el medikit? Se lo voy a dar a Timmy Timmy A Mary Jane Vamos a darlo a Timmy Sobrevivió por mucho tiempo Y mandamos a Ted Que ya está enfermo Lo mandamos ¿No? A él le gusta salir Pero será capaz de regresar Es por si que Ted sobrevivió Ok ¿Con qué día que es posible? Lo mandamos Vamos a mandar a Ted Alguien tocó a nuestra puerta Al abrirla encontramos solamente una maleta en el suelo No había nadie cerca La maleta no llevaba nombre Pero parecía que fuera para nosotros ¿Deberíamos averiguar qué hay dentro? Mira Siempre que he abierto la maleta No sé si Es que yo Una vez grabé un Un episodio Y salió que explotó Pero ese episodio nunca lo grabé Bueno, a mí nunca lo subí Entonces no sé Explotó Pero Vamos a mejor no abrirla Me la juego Ya es que no tengo nada que perder Ahora Todos estamos enfermos Excepto Timmy Me hubiera guardado el medikit Por si se enfermaba a alguien más Sí, ya estamos muertos Dentro de la maleta Encontramos una botella de agua normal Así que decidimos beber de ella Pensamos que teníamos suerte Pero este regalo Resultó ser inútil El agua estaba envenenada O radiactiva Estamos un poco mal Madre mía Timmy ya está sano como una manzana A ver si no ha comido por mucho tiempo A ver si está enferma Todo lo que sea Es unas gotas de agua Ok Tú necesitas esto Tú necesitas esto Y qué A ver Hambre ya Sed Ted Y los dos niños no necesitan nada Lo cual Ok, sí, está perfecto Ya no tenemos medikit Necesitamos ir por medikit Necesitamos mandar a Ted Ted Tráenos No lo mandé con objeto Da igual Tráenos algo por favor Ted Ok Hay dos enfermos Y un niño Si muere Dolores Estaríamos Muy peligro Porque Acabe la Posibilidad de que no regrese Ted Y si perdemos a los dos adultos Perdemos el juego Ok Me impide que le encontremos algo a beber Timmy tiene mucha hambre Timmy ama el su Ok Tiene hambre y sed Dolores se viene con comer algo Ok Comer Tú dos ¿Tú qué querías? Sed Perfecto Perdón que estoy haciendo esto con las manos Pero es que estoy estresado Me estoy estresando un poquito Parece que el señor Freeman El profe de física de Timmy Tenía razón Uno más Uno más uno son dos En este caso se trata de Por lo menos dos cucarachas No tengo nada con qué defendernos Nada Nada Cada vez se pone peor la situación Ey Me faltan latas de comida ¿No? O agua Siento vacío el lugar Bueno es que Ted cubre una gran parte Porque está un poco llenito Pero A ver Lle vendrán tiempos mejores Pero por algo Ok Toca aguantarme bien Le gustaría comer algo Timmy está bastante bien Sin cambios No aguantaría mucho más A ver Las dos mujeres Comida Y agua ¿Verdad? Deshidratación Y hambre Muy bien Muy bien Bueno Está muy bien Pero pues ¿Qué más hay que tratar? Ok Puede que estemos seguros En estas cuatro paredes Pero tenemos otras propias Nadie de nosotros duerme bien Tenemos que hacer algo cuando antes O podemos quedarnos los mismos Ante un verdadero Como Como por ejemplo Los platillos volantes de Marte ¿Qué vas a hacer con un mediquita al respecto? O sea ¿Quieres tomar de los medicamentos para dormir? No, 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 no Los medicamentos son para que cuando alguien está grave No esto Ok Medellín está un poco cansada Tim es un fuerte Tim es muy fuerte Aunque No lo parece Es muy ingenioso Dolores sigue enferma No hicimos nada Con sus Con sus dolencias Ok Nadie tiene nada de hambre y sed ¿Verdad? No Perfecto Vamos Siguiente día Nadie toma ni bebe nada El gobierno Bla 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 No tenemos radio Pobre niña Mary Jane va a morir pronto Día 40 Mary Jane no mueras Tú eres la mejor scout Bueno no Steamy Pero Traías buenas costos también Si queremos entrar al corriente Con los anuncios En caso de emergencia Tenemos que escuchar La radio La alternativa es pasear Por el área radioactiva Con esperanza Ok No tenemos nada Mary Jane tiene que beber Tim y Amers Pero ahora Ok Dolores no está muy bien Fuck Dolores se va a morir pronto Dolores se va a morir pronto Y no podemos hacer nada Ok Siempre queremos tener una mascota Pero nunca hemos podido decirnos Un perro Un gato ¿Qué más da? Ahora hemos creado una colonia De cucarachas Si no queremos que se queden Y jueguen con nosotros A buscar a la pelota Tenemos que deshacernos de ellas Y lo de la pelota No es una broma Los bichos son del tamaño de cachorras Oh shit Y no Cada día me dan la opción Para aniquilarlos Pero no tenemos nada Y esto se queda para el siguiente capítulo Espero que os haya gustado No olviden darle like Suscribirse ¿Qué piensan? ¿Cómo creen? ¿Qué creen que pase el siguiente capítulo? Tengo bastante miedo ¿Eh? Holy moly No sé Nos vemos No olviden darle like Compartir el video Y Suscribirse Si aún no son changos Nos vemos en la próxima changos Los quiero mucho Y esto no es sudor Esto es agua Ya me he caído Adiós Y el centro Vamos con todo al centro Vamos Vamos Con todo al centro Y toda esta casa de aquí Y con toda esta casa de aquí Y luego con toda esta casa de aquí Y esta casa Y esta casa Y esta casa Y esta casa Todos al centro Vamos Ataquen No podemos dejar que tengan casas ¿Ok? Vamos Muévanse